¡Ah! ¡Ve! Se me fue el filtro y soy una chica reventada. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Qué lindo! Uy, chicos, tenía la ventana abierta. Me van a matar todos los vecinos. Hola, Cami de mi corazón. Voy a cerrar la ventana porque si no... Che, amo esto. Amo que estén ahí. Hola tanto tiempo. Me esperan que cierro la ventana porque el vecino me va a cagar a trompadas. No estoy en boladas, chicos. Estuve todo el día tomando sol. Acá es como que pintó el verano. Y nada, yo te amo, Pepe. Hola, Angelita. Viene la poli, literal. Literal viene la poli, chicos. Vamos a seguir cantando. ¿Qué querés que cuente de mis vecinos? Que me detestan con su corazón porque me... Nada. Bueno. Qué sexy, amor. Qué sexy ante todo. Acabo de cantar I'm Every Woman de Whitney. Estuve cantando canciones de Disney hoy. Son sordes. No seas maléfico. No son sordes. Una bien bajonera. Tipo, she used to be mine. Ay, para. Una bajonera. Estefano. O Mela. No, dudo que esté Mela de vuelta. Que... Una bajonera, chicos. Una bajonera. Tipo, never enough. Tipo esas. No me sé Falling de Harry Styles. Hurt. Es que ¿sabes qué tiene con esa? Tipo, me sé solamente esta parte. Te voy a cantar. Voy a cantar solamente una parte de Hurt que no me sé nada. Como siempre, choreando, ¿no? Yo porque... Me va a valor. No me sé nunca esta parte, por ejemplo. Tengo que inventar toda esta parte. Tengo que inventar toda esta parte. Tengo que inventar toda esta parte. Yo que me inspiro, me gusta verba la parte. Huit. es por ahí la cosa no era por acá ay si estefano esta canción es tremenda para cantar juntos para que me querés cantar me querés cantar decime si y te agarro porque por ahí lo hiciste sin querer ayer qué ayer qué voy a cantar no one de alija cantamos negris no entiendo no entiendo lo que estás con como queriendo decir mi amor angelita no no diciendo atarado no me anda me fue el filtro dios ahí voy ahí voy espera que no puedo estoy en vivo estoy en vivo estoy en vivo en el vídeo de mi amiga josé luina hola josé luina perdón quiero quiero te amo yo te yo soy tu fan y te amo ya parece aleboso parezco re chupamedia viste horrendo parece aleboso yo también quiero quiero un filtro de esos que te pones vos a ver pero recién mientras vos estabas cantando yo estaba lavando los platos y bailaba y gritaba y bailaba y gritaba y todas las cuestiones esas que uno baila y grita me encanta bailaba y gritaba y gritaba al mismo tiempo me parece bastante me queda re bien ahí va ese es amor ese es el que te tenés que dejar bueno lo dejo se escucha mi voz se escucha bien o se escucha como grave no se escucha perfecta es más me encantaría hacer un vivo y poder hacer ese filtro y que se escuche grave pero bueno no se puede ah no se puede no porque no no sé malísimo bueno pero me gusta esta cara para cantar me encanta te quedas como que te te representan me representan sims que no vas a cantar ¿qué les voy a cantar? ¿qué querés que te cantes Nelly? cantame cantame o una tucha o algo que quieras cantar sí bueno ¿no te pasa a vos que cuando te piden cantar una canción tuya es como que ah yo pongo esta cara yo esta esta es la mejor cara que tengo no, pará, pará quiero explicar quiero explicar por qué pongo esa cara me encantan mis canciones lo que pasa es que las hice hace dos años y tengo ganas de cantar mis nuevas canciones eso y me re gusta Geisha amo otra vez pero son agudas amor son muy agudas como que me nada en fin me pasa lo mismo oh my god yo escuché tus canciones nuevas quiero que la gente sepa y se ponga a hacerlo así claro bueno no sé hago un tema y sigo lavando así vos seguís cantándola a tu gente hermosa dale mi amor me encanta que laves los platos y que los castes te puedo cantar esa que estabas cantando vos recién me parece por favor me caigo de ojete un pedacito a ver chicos no me no me no me yo la bajo de tono quiero que sepan no sean malos conmigo tina la baja de tono por favor a quien jaca le importa pará que estoy buscando acá estoy buscando la pista la pista la pista la pista estoy buscando la señora para la que canta la canción a ver a ver que dice la people dicen cosas me encanta todo lo que te ponen que re quiere la gente me re gusta que la gente quiera a mis amigos a ver no de verdad son un amor todos todos son amorosos la verdad pero acá está ahí la encontré esperá a ver cántan de una vez estamos ansiosos George dale cántan de una vez ¿cómo hago? ah esperame un segundito un segundito habla bueno había una vez este bueno no sé qué les iba a decir me imagino que que conocen todos a Stefano Marocco es lo mejor que hay en la vida nos va a deleitar hola Jere nos va a deleitar con amor ¿cómo va a deleitar? ahí me agité pará uy Dios santo ahí estoy estoy nervioso pará pará a ver estaba estaba cantando esta pará respiro respiro tomo un poquito de agua todo tiene que ser grande como mi cara bueno esto ya se estaciona por las nubes bueno va a ser muy lindo ver cantar esta canción con Enstam Card pero qué misterio qué misterio cántemela yo soy Stefano Marocco del casting número 37 840 22 va qué bueno me encanta sério 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 qué bueno qué bueno qué bueno yo soy chico Pará, pará Poné pausa Poné pausa y volvé Esperé 25 minutos A que me mire pelotudo Dale güey Ay boludo dale Pará, sorry, sorry Me voy a ahogar Qué hija de puta boludo Dale, dale, dale Y aparte el tipo Estaba re enamorada Me hiciste acordar a Me dejaron solo Bueno, pará Basta, basta Va, va de vuelta No me hagas reír No, ni te quiero Me pongo otro filtro si querés No, no, dale, dale Necesito que cantes hasta ahí, dale, please Bueno Perdón, gente ¿Qué tono estoy? No, no, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 No iba a ir, derecho. No, no, no. No, no. Ooh, no. Get into it what I'm feeling. Y ya está. Cristo Redentor, yo te amo a vos necesito que me cantes canciones soy tu fan padrísima tu voz en vivo para un desfile de modas, gracias ¿por qué? no puedo no mencionarte, estás ahí y te amo, y soy tu fan nada así que solamente quiero hablar de vos ahora voy a cantar una más y voy a dejar de hinchar los huevos un rato solamente porque tengo ganas de cantar esta canción, que ya la canté 796 veces pero bueno voy a cantar esta canción y después por ahí me pueden hacer preguntas fate no, la amo esa canción igual pero no me la sé grave como puede ser que hayas partido semejantes talentos Dios Pío te amo te amo ya termino Thalys, eh la amo la la amo la la amo la ¡Gracias! 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 Me la descubro, amor, mamá. Hola, Franquito. Queda un poquito aguda después de esta canción. No sé si a alguien más le pasa, que después queda un poco como en esta colocación, amor. No estoy llorando, me estoy acomodando el coso este, que la verdad... Gracias, Tató. Un saludo para Guatemala. Vamos a tomar mate como para bajar un poquito. La laringe me queda un poquito agudita después de esta canción. Bueno. Yo creo que estamos hace 14 horas acá en este live. Gracias a todos por... Después lo voy a guardar ese vivo, ¿sabes, amor? Porque me parece que este vivo fue un gran vivo, pero más que nada por las caritas esas hermosas y... ¡Gracias! Arte Mac... Quique. ¿Se puede llegar a tener semejante voz si no naciste con ese talento? ¿Solo entrenando a la voz? ¿Se puede recontraentrenar? Obvio. Yo entreno desde que soy muy pequeña. Así que... Y sigo entrenando. Sigo... Sigo haciendo clases. Así que... Bueno... No, no... No llegaste tarde. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy cantando canciones. Hoy, por ejemplo, me pintó un poco Disney. Un poco... Musicals. Bueno, muchas gracias. Miedo. Un poquito, pero bueno. Gracias, Diego. La canción más difícil... Hola, Brasil. Qué lindo. Gracias, Diego. La canción más difícil de cantar... Hay un montón. Esta es dificilísima la que acaba de cantar para mí. Es muy difícil. Todas las canciones son difíciles. Me parece que cada una tiene su... Su... Su mambete. Y obviamente... Las canciones que digo que no me sé... Me divierte cantarlas para ver qué onda. Para ver cómo me las acuerdo. Y las termino inventando. Hago cualquier sorullo. Pero un poco me divierte hacer cualquier sorullo. Como verán. Es una de las cosas... Que más me divierte hacer, ¿verdad? Que es improvisar. Que es hacer... No sé. Improvisar canciones que no sé mucho. Bueno. ¿Qué más? Vamos a cantar alguna canción de esta que estoy cantando que no me sé. Vamos a bajar un poquito los decibeles. Y vamos a cantar esta. Que hace mucho que no la canto. Si tienes tiempo, fíjate si puedes la letra de Falling. Así la cantás. Titanic. ¡Uh! Hace mucho que no canto esa canción. ¿Cómo se llamaba? My heart will go on, ¿no? No. ¿Por qué me pediste esto, Estefano? Pero bueno. Si pinta pelis y Disney hoy... Ya fue. ¿Cómo dice? Oh, no. Oh, no... Oh, no. La quemación. Oh, no. ¡Gracias! 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 No cajas suave, esa canción Once more, you all can go. And you'll hear in my heart. My heart will go on and go. You all hear, there's nothing I fear, in my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart and my heart will go on and go. You all hear, there's nothing I fear. Estamos haciendo estragus, estamos haciendo estragus. Cuanto más raro sea todo, mejor. Che, se me corta un toque, ¿no? Como que, sí, ustedes están ahí, están vivos. Avísenme si está raro la conexión. Every night in my dreams. Quiero cantar esa, a ver. No, no esa, Countdown, sino... No, yo iba a cantar una canción mucho más tranca ahora, en este momento. Let's go. 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 Ready? times. Amén. Oh, I'm trapped between your love and the heart, babe Oh, I wish you were surrounded I'm trapped between your love and the heart, babe Oh, 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 oh No, aquí goes a, chicos Estoy inventando groso ¡Ah! 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 Ok, vamos a hacer una más, y me voy a ir chicos, gracias a todos por esta hermosa compañía, son lo más de lo más, siempre tienen la mejor, y la verdad es que, nada, me pone re contenta, me pone contenta que se genere algo lindo y bello. Voy a cantar una última canción. Ya canté, I'm every woman, si pinto Titanic. No, 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 no. No, 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 no way No, no, there's no way I'm living without you You're the best man I ever know No, 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 no No, no, there's no way No, no, there's no way I'm living without you And you got me like I'm what you want from me And I try to buy your pretty heart By the price too high Baby, you got me like I'm Love when I fall apart So you can put me together Throw me down against the wall Baby, you got me like I'm Don't just stop laughing me Don't quit laughing me Just stop laughing me Oh, and babe, I'm fist fighting with fire Just to get close to you ¡Gracias! 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 Bueno, gracias, gracias a todes, gracias por la linda onda, yo creo que esto ya ha llegado a su final, nada, gracias por la mejor, la mejor, son un amor todos y se quedaron mil horas, tenemos a Paquito de mi corazón, habéis llegado en este momento, nos queremos un montón a Paco, bueno, nada, me voy a ir, forever and ever, it's time to heart, sí, estuve 14 horas cantando, yo te amo más, Estefano, gracias, me hiciste reír mucho, y la pasé muy bien, así que gracias, me alegraron el domingo, nos vemos, nos vemos, nos vemos seguramente en estos días, porque últimamente me dan muchas ganas de cantar, así que, eso, gracias forever and ever, nos vemos la próxima.